Hoy en la Cucharática tenemos bolitos de jamón y queso. Los ingredientes son tortillas, jamón y queso y frijoles. Comenzando, echamos los frijoles. Ahora le echamos el jamón. Y agregamos dos cucharadas de queso. Y doblamos la tortilla a la mitad. La ponemos en el microondas. Ya está lista la receta. ¡Es momento de probarla!